¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Buenas noticias Bungie. Por fin ha respondido respecto al bug que borraba personajes y buenas noticias. Resulta que no había un bug. Eso ha cabreado mucho a la gente. Voy a explicaros, porque es que hay cosas que explicar. Ha ocurrido el bug, es decir, este ejemplo que hemos comentado varias veces de Sian Solar fue un incidente aislado, según Bungie, que fueron capaces de resolver. O sea, realmente sí hubo un problema, pero fueron capaces de recuperar esa información. Y su último tweet, en el que responden a este problema, nos dicen, mantener vuestros personajes y progreso es nuestra prioridad número uno, la top priority. Dicen, después de echarle una muy buen vistazo, una profunda investigación al bajo número de reportes de personajes perdidos, en una abundancia de precaución, para estar seguros de que no hay ningún tipo de problema. Dicen que están seguros de que ningún personaje o progreso ha sido incorrectamente perdido por sus sistemas. Ahora, eso también deja abierto a otra serie de temas como el hecho de que este usuario en particular sí perdió su personaje y lo recuperaron. Es decir, no ha sido perdido por completo, porque ahí estaba, lo han conseguido recuperar, pero al fin y al cabo este usuario sí que perdió sus personajes durante un tiempo. Luego, aquí tenemos otro ejemplo de Sephiris, que fue contactada por Bungie. Por ahí mencionaban que Bungie la había contactado y que estaba esperando una respuesta. Además de esto, en este mismo post, de hecho, tenemos varios comentarios de Dirty Fing Hippie, la community manager, confirmando que sí había habido un problema y que habían conseguido restaurar la cuenta con éxito. Que varios equipos estuvieron trabajando en eso, en numerosas horas, durante un buen tiempo para lograr resolver este problema. Ahora, no tenemos actualización de esta creadora de contenido, al menos por ahora. Al margen de eso, aquí tenemos Liana Rupert respondiendo a este tema, al tema de este hechicero en particular que había sido borrado y que tuvo que crear otro, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, tenemos todos los reportes. Así que estaban ahí investigándolo. Además de que, como visteis, sí que habían varios casos verificados. Y estos de aquí son los comentarios al post de Stadia, en el que, como veis, había muchísima gente diciendo, en este caso, por ejemplo, que cuatro amigos suyos habían perdido personajes. Que, por favor, hablad del problema que borran personajes. Y bueno, podéis ver un montón de ejemplos. Ya hemos pasado por muchos en los anteriores vídeos. Esto es un breve resumen. Ahora, lo que queda claro es que seguro entrará Destiny. Así que es lo más importante. Podéis entrar, podéis compartir la noticia. Ya se puede entrar a Destiny para todos aquellos que tuvieran miedo. Y esto es muy importante. Como os dije, incluso aunque se hubieran inventado todo esto, que como os digo, no es el caso. Ha habido al menos uno o dos problemas verificados por Bungie en los que han trabajado, lo han resuelto y tal. Aunque se lo hubieran inventado todo, Bungie creo que tendría que haber... Bueno, de hecho, debería haber respondido antes. Habían miles de personas, al menos cientos de personas preocupadas tan solo en ese post que os he mostrado antes, en el que respondían a lo de Stadia y demás. Podéis ver que habían muchísimas personas preocupadas que estaban decididas a no entrar al juego hasta que Bungie dijera algo. Han tardado prácticamente una semana o más de una semana, de hecho, en responder a esto. Y como os digo, ya puede ser un error o no, pero creo que tendrían que haber respondido. Decid vosotros lo que opináis. Personalmente, creo que ha sido un lío increíble. O sea, otra de las muchas increíbles historias de la comunidad de Destiny. Buenas noticias, es que no hay ningún problema actualmente, ¿vale? Y que podéis entrar sin ninguna preocupación. Y esperemos que en adelante la comunidad se calme un poco. Porque muchos de esos otros reportes de gente que decía que perdía a sus personajes y eso, sí eran falsos, ¿vale? Como os digo, no todos. No vayáis, por ejemplo, a atacar a aquel tío que dijo que le habían borrado al personaje porque, como os digo, de hecho, se lo borraron, ¿vale? Desapareció y lograron recuperarlo. Pero sí es verdad que había mucha gente mintiendo y diciendo que se los habían borrado cuando lo habían hecho manualmente o simplemente querían recuperar un personaje que borraron hace mucho tiempo, ¿sabes? Y bueno, en ese caso, Bungie es capaz de identificar si se borraron manualmente o no. Y como visteis, nos han confirmado, ¿no? Que según sus sistemas, pues nadie ha perdido esa información. Pero como os digo, eso de perder la información no es literal, ¿vale? O sea, realmente sí que perdió la información, solo que fueron capaces de recuperarla, ¿vale? No quedó perdida del todo porque por ahí estaba y la restauraron, ¿no? Pero supongo que ya entendéis lo que han querido hacer con eso. Y de nuevo, como haya sido o no un gran problema, o sea, imaginaos que, pues eso, haya sido totalmente falso, tendrían que haber respondido antes. En plan, somos conscientes de que hay una gran preocupación sobre esto, estamos investigando, ¿vale? Y pronto os daremos una actualización en cuanto esté disponible. Lo que suelen hacer, ¿no? En plan, hemos visto muchos reportes de jugadores experimentando no sé qué problema, estamos investigando, se actualizaremos, lo que suelen hacer. Pero este que ha sido uno de los errores más preocupantes para la comunidad, en plan, Dios mío, no quiero borrar mi personaje, probablemente lo que más te puede ajustar al juego, han tardado bastante en responder. Así que, ahí está la historia, ¿vale? Un gran lío, buenas noticias, ya podéis entrar sin problema, ¿vale? Y sí, decidme ya lo que pensáis abajo en los comentarios, con eso nos despedimos, por ahora. Bendiciones, buen día, mejor semana de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Amén.